¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola amigos, bienvenidos a conectarse con lo que más les gusta. Bueno, y hoy vamos a hacer una manualidad sencilla y muy buena para esta Navidad. Solamente para decorar tu casa, o lo que quieras. ¡Bienvenido! Solamente vamos a utilizar pocos materiales, pero algo muy chévere. Necesitamos solamente un plato de copor. Necesitamos tijeras. Algo de pegamento. Yo voy a utilizar silicona. También vamos a utilizar algodón. Nuestros ojitos para ponerle al muñequito. Esta hoja naranja. También un papel navideño. Mira. Un lindo papel navideño. Y un marcador. Eso es todo. Vamos manos a la obra. Tomamos nuestro plato. Yo escogí este grandotototote porque quiero hacer uno grande. Pero entonces vamos a iniciar con el sombrero. Vamos a ponerle un sombrero. Lo que vamos a hacer es la cara de un muñeco de nieve. Pero yo le voy a diseñar un sombrerito para que se vea más llamativo. Entonces compré este papel regalo. Que es muy navideño. Y de ahí voy a sacar el sombrero. Entonces vamos a ponerle un sombrero. Dindon, dindan. Dindon, dindan. Dindon, dindan. Dindon, dindan. Y vamos a ponerle un sombrero. Este es mi sombrero. Mira. Este es mi sombrero. Si ve navideño y que el papá no le dice Feliz Navidad. Excelente, ¿no? Y vamos a pegarle los ojitos. Recuerden. Yo voy a manejar silicona porque es lo que más es rápido. Dindon, dindan. Son las navidades que regresan. Dindon, dindan. Dindon, dindan. Ahorita vamos a dejar secar y vamos a coger nuestro papel naranja. Que es donde vamos a hacer la nariz. La iglesia. Dindon, dindan. Son las navidades que regresan. Vienen ya los reyes magos que nos llenan de Feliz Iván. Dindon, dindan. Dindon, dindan. Dindon, dindan. Son las navidades que regresan. Llega Navidad. Las casas. Para regalar. Y ahorita les digo como lo pueden regalar. Ahorita vamos a pegar nuestro sombrero. Le damos la vueltica al plato. Miramos donde lo vamos a poner. Igualmente yo le marqué donde lo quiero poner. Para que me quede bien, derechito. Y aplicamos entonces pegante al platico. Y pegamos. Pegamos nuestro sombrero. Lo voy a pegar acá. Entonces ahí lo van acomodando. Listo. Oprimen un poquito pues para que vaya pegando mejor. Y así va quedando nuestro sombrerito. Bueno. ¿Qué le falta a nuestro sombrerito? Pues obviamente le falta el algodoncito al finalizar el gorrito. Y mira nuestro gorro. Nuestro gorro ya está terminado. Ahora vamos a ponerle un poquito aquí de algodón. Para que se vea un poco más espumoso. Y obviamente el sombrero siempre trae una parte blanca ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con mucho algodón. Din don, din da. Son las navidades que regresan. Din don, din da. Din don, din da. Ha nacido el niño de Ayatelén. Din don, din da. Suenan las campanas de la iglesia. Din don, din da. Son las navidades que regresan. Vienen ya los reyes magos. Que nos llenan de felicidad. Din don, din da. Mira como va quedando nuestro... Din don, din da. Suenan las campanas de la iglesia. Din don, din da. Super importante. Pero entonces vamos a enrojecerle un poco la mejilla. Que es este lado. Din don, din da. Porque llega ya la Navidad. Din don, din da. Din da, din da. Suenan las campanas de la iglesia. Din don, din da. Din da. Ahora sí, vamos a hacer la boca. Que regresan. Vienen ya los reyes magos. Que nos llenan de felicidad. Así está quedando nuestro mundo. ¿Qué le hace falta? Ya lo que ustedes quieran ponerle de más. Yo por el momento solamente le voy a escribir aquí Feliz Navidad. O si ustedes le van a chequear le ponen el nombre de la otra persona. ¿Cómo pueden chequear esta carita? Solamente utilizan otro platico de estos mismos, del mismo tamaño. Lo llenas de dulces. Lo tapan. Y pegan. Entonces solamente cuando ya antes quedaría así, mira. Y quedaría por dentro lleno de dulces. Y aquí le pondrían para mi abuela, digamos. ¿Cierto? O para mi mamita. Y listo. Y lo pueden chequear. O lo pueden poner en su árbol. Mira cómo quedaría. Lo podrían poner en su árbol. Sería chévere, ¿no? O lo podrían poner en la pared. Mira. ¿Si ve? Algo sencillo, práctico, muy navideño. Para hacer también en familia. Entonces yo por el momento le voy a poner. No, pongámosle conexión abierta, ¿cierto? Excelente. Pongámosle conexión abierta. Va a pedir un momentico de acá. Suenan las campanas de la iglesia. Din, don, din, da. Son las navidades que regresan. Vienen ya los reyes magos. Que nos llenan de felicidad. Bueno amigos, espero que la pasen súper chévere. Y, ¿recuerda lo que yo he escrito atrás? Pues sigan conectados con lo que más les gusta. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!